¿A dónde vamos, Franklin? A la estación de servicio Chaps, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos locos de aquí hasta allá. Mierda, tienes razón. Llega a nuestros puntos de control para obtener municiones. El primero está junto al río, así que yo en tu lugar iría lo más pronto posible. ¿Entendido? Se hace tarde. Busquemos ese punto de control. Carga el arma. ¡Bien! ¡Lanzando granada! ¡Gracias! ¡Por la escalera! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Anya, cruzamos el río. El punto de control uno debería estar ahí. ¿Cómo vas, Baron? Ah, esto es una mierda. Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al balizamol. Y ahora están todo el tiempo... ¡Oh, Cole, el tren! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Inca! ¡Número 83! ¡Termame la camiseta! ¡Ah! ¿Dónde diablos están, muchachos? Trabajamos en eso. Esperen ahí. ¡No, no, no! Esperen ahí, vamos para allá. Permanezcan bajo la luz. Franklin, aquí Santiago. Oye, ya es de noche. Debes tener cuidado. Tal vez los Krill ya hayan salido. Sí. Están fuera y acaban de matar a los tipos del punto de control número uno. Mierda. Está bien. Oye, Santiago. Eso significa que vienen para acá. Johnson, mira las luces. Amigo, deberías continuar. El punto de control dos está más adelante. Me la llevaré. Las tengo. Me la llevaré. Me la llevaré. ¡Agujero de emergencia! ¡Dispara a los tanques! ¡Agujero de emergencia! ¡Te haré. ¡Chís! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es padre, suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, sí. Dispara todos los tanques de propano que veas a partir de ahora. Necesitamos luz. A los de afuera no les va a gustar, Marcus. Usan esa mierda. ¿Es eso o nos matan? Así que hagámoslo. ¡Gracias! Carga el arma. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Iremos por el edificio! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aprecemos una buena cena! Nos va a dar disentería con esta mierda. Dile a Burt que se calle y coma. Volveremos pronto. Enterado. ¡Bien! Necesito munición. ¡El que sigue! ¡Maldición! Necesito munición. Necesito municiones. ¡Qué detalle! Necesito municiones. ¡Maldición! 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 Control, ¿hacia dónde? Tomen el callejón, hacia la izquierda de donde están No sé, pero vamos a poder pasar Dark, ¿sigues ahí? Oye, hombre, soy Cole, Verde está en el baño Escucha, estos chicos se están poniendo serio, se están sacando las armas grandes Esto se va a poner feo, seguro Pasaremos por ustedes cuando podamos Sí, creo que deberían, Cole, fuera Delta aquí, Control Vemos enemigos en el radar, cerca de la posición de Delta 2 Recibido, ¿ellos lo saben? Afirmativo, están defendiéndose Recibido, Delta fuera ¡He muerto! ¡Malve, Eva! ¡Recibido! ¡Peige! Carga el arma. ¡Ah! ¡Paldición! Una larva menos. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡54ormní� rhyme! ¡Paldición! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Está oscuro en todas partes! ¡Mira! Esperen aquí. Yo entraré y moveré esa luz. ¡Bert, infórmame! ¡Tenemos locos! ¡Y parece que hay Krill en camino! ¿Pueden mantener la posición? ¡Por ahora! ¡Pero serán bienvenidos cuando quieran volver! ¿Oyeron? ¡Cuando quieran! Recibido. Phoenix fuera. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! Todo despejado. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Detenido! ¡Mierda! ¡Por fin! ¡Bird! ¡Soy Marcus! ¡Adelante! ¡Cambio! ¡Bird! El radio no sirve. Tenemos que volver ahí. ¡Mierda! ¡Pero! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!